nosotros tenemos hoy que enfrentar a un vasto conjunto de intereses que lo único que tienen en común son las ganas de quitarnos el desequivo a nosotros pero es impresionante la diversidad de esos intereses entonces uno dice caramba cómo fue posible cómo fue posible que hoy contra venezuela esté por ejemplo al magro secretario general de la oea un sujeto que ha sido acusado de ser de extrema derecha y un instrumento fiel de eeuu allí en su cargo como es posible que todo eso se haya juntado contra nosotros contra venezuela pero vale la única explicación para eso es la torpeza la falta de profesionalismo la falta de amor por el país porque uno solamente puede defender aquello que conoce por una sencilla razón si es necesaria la unidad nacional a propósito del tema del desequivo si tú convocas un referéndum entonces viene la división entre quienes creen que el referéndum es necesario quienes no lo creen necesario entre quienes quieren votar sí a todas las preguntas y quienes tienen reservas con alguna de esas preguntas y quienes están en contra del referéndum acusan de gobierno a todo aquel que esté dispuesto a expresar su opinión en ese marco yo lo dije con claridad el desequivo nos une ahora ya es un hecho consumado ya se produjo la convocatoria formal del referéndum es un hecho político que tendría que hacer entonces la fuerza política en mi humilde opinión tendrían que entonces participar de la campaña diciéndole la verdad a la gente diciéndole en primer lugar de dónde surge el diferendo cómo se origina el tema de la de la usurpación inglesa de nuestros de nuestro territorio qué pasó en el laudo de 1899 cómo nos robaron cómo se llega luego al acuerdo de ginebra cómo gracias a esos gobiernos democráticos se mantiene esa presión se llega al protocolo de puerto españa y luego se denuncia el protocolo de puerto españa todo eso hay que acercárselo a la gente hoy estamos enfrentados no a guyana chico no a eeuu pana no a la exxon móvil no sólo a la exxon móvil a eeuu a guyana no vale estamos enfrentados al mundo hermano este es un problema nacional y como tal tenemos que asumirlo qué significa asumirlo bueno significa pelear por nuestros derechos luchar por nuestros derechos y